¿Qué significa ser prematuro? Ser prematuro significa haber nacido antes de tiempo. Un embarazo normal dura unas 39-40 semanas, lo que viene a ser unos 9 o 10 meses de gestación. Por un consenso de expertos, se decidió que se considera prematuro a todo niño que nace antes de la semana 37 de gestación. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año nacen en el mundo unos 15 millones de niños prematuros. Según los países, esta incidencia puede variar entre un 4 y un 18%. Según las últimas estadísticas, parece que en los últimos años está aumentando la tendencia a la prematuridad a nivel global. Hoy en día, en nuestro medio, el límite de la viabilidad, es decir, las semanas a partir de las cuales un niño prematuro puede sobrevivir con baja incidencia de secuelas graves, oscila entre la semana 23 y 24 de gestación. Sin embargo, de todos los niños que nacen prematuros, más o menos el 80% va a nacer después de la semana 32. Es un 20% los niños que nacen entre la semana 23 y 24 y la 32 de gestación. Estos pacientes serán los más vulnerables, los que tienen más riesgo de complicaciones, más asistencia sanitaria y más posibilidad de secuelas. No todos los pacientes prematuros van a ser iguales, ni van a tener la misma complejidad, la misma gravedad ni la misma evolución. Aunque se nazca con la misma edad gestacional, puede ser determinante cuál ha sido esa causa de la prematuridad, cuáles son los cuidados maternos que ha podido recibir antes del parto, así como si se ha podido administrar la medicación que induce la maduración fetal, también con cuántas semanas se ha nacido, la madurez de ese niño y su peso al nacimiento, y luego los problemas o complicaciones que se pueden añadir durante la estancia hospitalaria. Los aspectos más vulnerables y que más nos preocupan a los neonatólogos es lo relacionado con los pulmones, el sistema nervioso, el aparato digestivo y el riesgo de infección. En los últimos años ha habido un gran avance del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico especialmente diseñado para estos recién nacidos, pero de mayor importancia es aún el conocimiento que hay y sobre la influencia que tiene el entorno en estos pacientes prematuros aún en fase muy vulnerable de desarrollo. Ahora mismo se sabe que la familia tiene un rol fundamental en sus cuidados y en el desarrollo, por eso nosotros trabajamos desde un equipo multidisciplinar formado por la familia y el personal sanitario. Los cuidados centrados en el desarrollo es una serie de medidas instauradas en las UCIs neonatales con el fin de disminuir los agentes estresantes en el recién ácido cuando ingresa la ucinia natal, como puede ser la luz, el sonido, las manipulaciones constantes. Y por otro lado es la activa participación de los padres en estos cuidados, desde el primer momento, desde que el paciente ya está estable ya pueden participar de sus cuidados y lo hacen a través del método canguro que consiste en colocar al paciente piel con piel con las familias durante largos periodos de tiempo durante el día, hasta la alta hospitalaria. Gracias por ver el video.